Hola, soy Rodrigo de la Calle y voy a daros varios consejos para sacarle el máximo rendimiento a vuestros platos con verduras. El error número uno que cometemos es no lavarla. Hay que lavar siempre toda la verdura antes de cocinarla. Otra cosa que os recomiendo es que cocineis la verdura muy poco. Normalmente siempre la cocinamos mucho y le perdemos ese color, esos nutrientes, así que os recomiendo unas cocciones muchísimo más cortas a cualquiera de vuestras verduras. Cuando vayáis a hacer un plato donde entren varias verduras en juego, os recomiendo que cocineis cada una por su lado. Tienen diferentes texturas, sabores y firmeza, por eso es mejor a la hora de cocinarlas cada una por su lado. Luego cuando las juntéis estarán todas fantásticas. Para sacarle el máximo partido a muchas verduras es mucho mejor que utilicéis la técnica de maceración, exactamente igual que hacéis con la carne o el pescado. Le añadís un montón de especias, grasas, aromáticos, la dejáis macerar y a la hora de cocinarlas os van a parecer muchísimo más ricas. Y por último, si queréis darle un toque distinto a vuestras verduras, probad con otras técnicas de cocción, al vapor, a la brasa... Hay un montón de maneras de cocinar verduras. Hay que cocinarlas bien, disfrutemos de las verduras.